¡Bienvenido! Todo listo, todo preparado, 3, 2, 1, ¡Comenzamos! ¡Bienvenido! 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 al grupo. Buenas tardes a la gente ahí que nos está viendo aquí desde Carnitas y Flautas, los dos amigos, como siempre decimos del restaurante ya de todos los músicos de aquí de Ciudad Juárez, aquí en Boulevard Zaragoza, 318, terrenos nacionales las mejores Carnitas, Flautas, Chamorros Estebuche, no, 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 al 100 aquí en Carnitas y Flautas, los dos amigos, por si anda por aquí, cáigale porque pues como cada semana tenemos música en vivo así que aquí está abierta todos los días, de todos modos, por si no puede venir hoy puede venir mañana, el viernes, el sábado, el domingo cualquier otro día, aquí lo atienden, Chidote, en las Carnitas Flautas, los dos amigos, porque ahí nos acompañan estos chavos llamados el Conjunto G Conjunto Géminis, compadito Yo pensé que iban a traer porra, pero no Conjunto Géminis Ah, ya ves, ahora sí, órale Bienvenidos chavos, se me hacen caras conocidas uno que otro ¿Quién es el bueno aquí o qué? Mis compadres de acá, los más guapos los más guapos del grupo, compadre Ustedes, fíjate, la semana pasada también pasó igual, los del otro lado eran los más conocidos de aquí también, muy serio mi compadre El más enojón del grupo, compadre Sí, no sé, se nota Se nota Entonces, el mero bueno ¿Sí? ¿A poco sí? Ellos fueron los fundadores, compadre del grupo Ah, ok, pues preséntame la raza, mijo Claro que sí Aquí del lado izquierdo, uno de los fundadores del lado izquierdo tenemos al Ronnie en el acordeón Ronnie, ¿así te llamas Ronnie? Ah, ok El bendísimo Ronaldo Más conocido como Ronnie en el enojón Ok De aquel lado tenemos en el bajo a mi compa Iván Iván Otro de los fundadores Sí, sí, sí Al más guapo de todos Ahí la chica se va a ver pero locas con este vato, compadre ¿Con quién? ¿Con el sax? Con... No, no, con este Ah, acá Fernando en el sax Fer, órale David David En la batería Capote también Ajá, ¿a poco? Mi compadre Irving de este lado, miren en el bajo quinto Y de este lado tenemos al pollo de San Pancho, compadre Buenas tardes, buenas tardes Más conocido también como Pablo Gómez, compadre Pablo Gómez Órale, bienvenidos Y un servidor, Luis Luis Primera voz Pues ese que eras tú el que movía todo el rollo, mijo Ah, pues bienvenidos, bienvenidos Qué rollo, qué andan haciendo por acá Muchas gracias por la invitación No, más que nada Gracias por la invitación Pues invitarlos Invitarlos a Todavía tenemos aquí fechas disponibles en este año para cualquier tipo de evento Órale Este Y pues un gustazo estar aquí con ustedes esta tarde Ya sabe Después de un mes, va Casi un mes Estarlo agendando Que sí, que no Y No, pues es que Este, nos hablan Y así como nos van hablando Pues vamos agendando el show, va Lo bueno que ahora se nos hizo venir Ya, ya se armó Ya se armó En pleno día del maestro ¿No hay maestros aquí? Tampoco sí No, no No, el maestro fue hace 15 días, mijo Hoy es maestro Sí, todavía sigue festejando Es maestro Pero festeja como al bañil, ¿eh? Sí, no, está bien Oye, ¿y qué rabio con esta agrupación? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿O qué show? Dice que no tenemos tanta trayectoria Tenemos que ser como unos Como unos tres mesecitos apenas Órale Pero vamos con todas las ganas Con todas las ganas de salir adelante De llegar hasta donde se pueda Hasta donde todo puede Sí Órale Vamos con todas las ganas del mundo Está muy bien Un proyecto de tres meses Más o menos Tres meses Y ya traen Se oye Se oye como si ya trajeran Dos, tres años aquí Ah, muchas gracias Muchas gracias Estoy chido ¿Cómo somos músicos viejos, compadre? ¿Eh? Ya somos muchos aquí La mayoría músicos Ah, pocos sí Ah, no, pues Ya son correteados, dice No pueden decir en dónde va Porque olvídate Pero algo hay de eso Algo hay de eso Órale No, no Se cae el cantón, va Estuve a punto de decir Dónde venía mi compa Pero no, olvídate Se hace el Se hace todo el show, va Córtale ahí Órale Tres meses Y luego Tenemos ya redes sociales Tenemos Sí, claro que sí Ahí puede seguirnos en TikTok Acabamos de hacer la cuenta, compadre Como Conjunto Géminis Ahí andamos Vamos a subir contenido En Facebook también Como Conjunto Géminis Ahí estamos subiendo videítos Fotos de todo De todo tenemos ahí Bueno, me imagino que ya Algunos videos también O estamos trabajando en eso No, ya hay Algunos videos ahí de nosotros De algunos eventos que hemos tenido Probablemente En las próximas fechas Vamos a tener ahí Por ahí un videíto Ya bien firmadito Ahí para la raza Que lo disfruten Ahí lo mandan Y acá lo proyectamos Ya saben Aquí estamos para apoyar A todas las agrupaciones De Ciudad Juárez Y pues tres meses No, se van a ir Al rato ya van a venir A celebrar el aniversario Primeramente Dios Primeramente Dios así sea Sí, pero neta No van a salir ¿Qué? Ya se salió este Salió aquel Ah, no Ustedes no más digan Y ya Ahí vienen los aniversarios Ah, ahí vienen ya En julio Ahí viene el aniversario También de De aquí del programa Así que ahí pendientes No podemos decir fecha todavía Pero Ahí se está cocinando el show A la orden Con por ahí ya sabe Órale, órale No, no, no Sí, gracias Entonces Tres meses Ahí la llevamos Con video Y grabaciones también Y mucho proyecto Por delante Todavía tenemos mucho camino Por recorrer mucho camino Digo, vamos con todas las ganas Del mundo Este Todos traemos la misma idea Traemos la misma proyección Entonces Esperemos que así sea Y lleguemos Lo más lejos que se pueda Esperemos que así sea Y que se mantengan todos No, no te quiero ver allá Y No se crean No, ya te la sabes Mijo Cómo es este rollo Así que El señor de los charrones Al cien o qué Ah, es que hay clásico Órale Hay clásico Arriba la chiva Comparici Oye, no Pues ahora sí Pues lo felicito La neta Sí, sí Se oye chido Tocan chido Muchas gracias Muchas gracias Para tres meses Pues como dices Ya habían pertenecido A otras agrupaciones ¿A quién se les dio esta idea? ¿Por qué el nombre De Jimenez o...? No, no, mejor No empieces ¿A poco sí? Aunque parezca cuento Comparici ¿Neta? ¿Cómo le ponemos? No, pues Pónganse Géminis Y Géminis nos pusimos Así estamos Fue de al azar Yo pensé que a alguien de ustedes Se le había ocurrido Eh, yo acá Fue un llamado De un viejo lobo Géminis Y fue el de la suerte Compari Miren, ahí vamos Para arriba Ahí van Ahí van Órale No, pues A la gente que nos está viendo Si los conoce Mándale los saludos O pídales sus rolas Vamos a estar aquí un ratillo Nos tocó estar aquí afuera En fresquecita En fresquecito Ah, chido Así que si tomo Si pasa por aquí Pase y pídales ahí O pídales una rola Si se la saben Arriba Si no Claro que sí Con gusto Con gusto La mayoría se la saben Si, son como 855 mil Que no nos sabemos Pero si no la sabemos En la chavo No se puede Pero le atinamos Ustedes dicen Esta es su casa Ustedes dicen Con qué nos vamos Qué hacemos Dale, vámonos Vámonos con otro temita Si quiere Para que la gente Lo disfrute bonito Vámonos Ahí en su casita Con estos chavos Con estos chavos Dice que tú Si me quieres Que no te buscan A la razón Ya chico Yo estoy O diría Pero dices Que no Oye, herida Ya me estás Conciéndose Concreta Por favor Oye, no chico Me la haces De asado Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales No lo digo Por mamón Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan feliz Si eres especial Para mí Dime Por favor Por favor Por favor Por favor No dudaré No dudaré ¿Qué quieres No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te voy a quedar de las fuentes de orden Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir, no sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero esto ya se acabó, si te perdono, pero no quiero volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no, lo de nosotros se ha quedado en el pasado Y ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me va mejor sin ti Así ya no Así ya no No tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros se ha quedado en el pasado Y ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me va mejor sin ti Así ya no Claro que sí, chiquitita Gracias, gracias por los aplausos Pura rolita chida Pura cara, compadre Pura cara, Simón Oye, ¿qué vamos a dejar para después? No, pues está mentando pura cara Oye, ya están solicitando acá Muchos saludos Dice Saludos para el vocalista más fregón Tengo que decir esa palabra Ah, qué valor, gracias, gracias Para mi hermano Huicho Omar Ahumada Muchas gracias canalitos, saluditos Si es tu carnal o Sí, sí Saludos Pablito ¿Quién es Pablito? Atrás mi compadre Ándale pues Gracias ahí a la gente que nos está viendo también de ahí de Alburquerque, Nuevo México Guarale Las cruces también, eh Te mando saludos a Adriana Macías Adriana, aquí cerquitas Aquí, vecina casi Ah, es tu vecina Casi, casi vecina Saludos para Iván Moreno No podía faltar Te mando saludos a Ricky García Líjate Ahí saludos también para Juan Martínez Ahí de Tacos Hacienda Ahí saludotes Dice Tenemos un saludo para Saludos a la Comarca Lagunera Saludos a mi comarca Mi cumbión Puro Juaritos Ahí para Everardo García Y a la gente que nos ve desde la comarca Un saludito ahí para todos los de la comarca Comparito Para toda la gente de Durango De Zacatecas De Ciudad Juárez Comparito Muchos saluditos Fíjate Arely Rodríguez El más solicitado El más solicitado Saludos para Iván Moreno Ahí está ¿Cómo no? Bien me dijiste los conocidos Sí Ahí están ¿Qué le dije? ¿Lo hubieras puesto aquí enfrente? No me creía No, no, no Yo sé No, yo en cuanto lo vi Dije No, ahí está El rating con este vato Dice Vaqueros Dani Saludos a mis amigos Para todos ustedes Y para la familia Peña Contreras Saluditos Con mucho cariño Para todos los ardientes Un saludito No se te olvide De mandarnos los saludos A los ardientes A todas las honoras ardientes Saluditos Saludos ahí a Net Allá al Solio Y a todos los chicos Claro que sí A todos Saludos para la madrina De Pablo Mari Gómez Ah, para ahí Para la familia Familia Gómez también De Durango Capital No, no Tiene raza mi compa Saludos desde Texas Tu mamá David Órale Se le compare Tu mamá David De Texas Hay de Hay de que no Desde allá Hasta Texas Nos andan guacheando Órale Y compartan Y en serio Pónganle atención Estos vatos Tocan bien chido Entonces Se los pueden llevar A todos sus eventos Que tengan Bodo a quinceañeras A donde sea Vamos Divorcios Y de todo el rollo Hombre no me toques Ahorita esa rola Saludos para la familia Gómez Dice Apoyando a Pablo Gómez La familia Gómez En todos los bailes El rollo está entre las orillas Mira entre Iván y este Mi compa Los demás No sé ni qué rollo Fíjate que te digo Saludos para compa Iván Vianey No Pura morrita Me dijo Ah es tu hija Ah ok No no va Porque después Aclarando Te van a decir Ya no te voy a dejar De allí Porque Saludos para David Juan Pablo Órale El señor Cano Te manda saludos Órale Desde saludos De Tacos Hacienda Siempre Imitados Ah sí Mi Juanito Que ahorita Encamellando Ahorita vamos Para ir a las Menciones Por cierto Tenemos La barbacoa ¿Sí conocen? ¿O no han ido A la barbacoa Don Eli? Sí Sí Ya decía yo Que mi compa Ya andaba Llévalo Llévalo Por favor El sabadito Si van el domingo Y nos bachamos Ahí la barbacoa Don Eli Avenida Aeronáutica Enseguida Al mercado De abastos La barbacoa Sí que tiene El sabor Incomparable De lunes a domingo Ahí no No cierra Ningún día Mi compa George Ahí con unos Lonches de barbacoa Unos tacos blanditos El consome ¿Ya lo probaste? ¿Sí lo probaste? No te falta No hombre Olvídate Vamos a sudar Chido Y los tacos Doraditos Ahí de mis compas Barbacoa Don Eli Ahí a todo el personal Que se portan Al cien ahí Neta La barbacha Al cien Está perrota Todos los días Mijo Todos los días Las 24 horas Compadre Dice Hasta la una De la tarde Vamos a tener que ir A visitarla Ya no se antojó Tienes que ir tempran Entre más temprano Mejor Porque a veces a las 11 Ya marchó Desde las 7 de la mañana Ahí está mi compa George Y todo su equipo Están apareciendo En pantalla Ahí para que Se le antojen Los taquitos Y todo el rollo El fin de semana Tenemos DJ Luego tenemos ahí Una amiga Que canta bien Un perrote El domingo El sábado ¿Cuándo vamos a ir? Que por cierto Les mando saludos Ahí a mi amiga Ale Por el día del maestro Ahí Que hoy es el día Del maestro También a mi carnal Ahí a Richi Martínez También Ahí que están Celebrando el día El maestro Ahí Que se andan Dejando caiba Desde anoche Desde anoche Andan sembrando el pánico Los maestros Saludos para el compa El magnífico Saludos desde el Málgame Tráete una mijo Unas tortas ahogadas Adrián Arellano Saludos a Pablito Gómez Y al compa Luis Éxito Saludotes hasta allá Hasta El Paso, Texas Compadre Saludotes compadre Gracias Les mando saludos Bombar Bonilla Cedillo Saludos Se me hace que este compa Es el de Renacer ¿Viva? ¿Quién? No mijo Estás dando otro rollo Agarrando el prevenido Todo lo posterío Eres el más solicitado Oye también Ahí Ahí sí Donde tienen que ir Ahí es en la noche Porque andamos caminando En la noche Ahí es los tacos La hacienda Va mi No hombre De hecho ahorita están abiertos Porque Los miércoles Está cerrado Porque andan aquí Pero hoy sí abrieron Ahí para El compa Juanito Unos taquitos de suadero De tripitas De buche De pastor No hombre Al cien Ahí todos los días Menos el miércoles Bueno Por esta semana Va a estar cerrado Si no me equivoco El viernes El viernes Pero a todos los demás Además ahorita terminando Le caemos Hoy Nomás Dicen Saliendo de aquí No copa grupo Saliendo de aquí No vamos para allá No no Si se arma De hecho el fin de semana Ahí estuvimos Celebrando a las mamis Ahí con Juanito De Tacos Hacienda Y ahí muchas gracias Ahí por la invitación Y a los grupos Que apoyaron Ahí Grupo Esencias La Inesperable Sonora Y Visión Pantera Y los cabezones Que se la rifaron También Ahí saludos El fin de semana Ahí que estuvimos En Tacos Hacienda Al cien Saludotes Para todos ellos Y pues a ver Si le caemos ahorita A ver si nos dan Chanza Porque todos Están solteros ¿Va? No Yo no Ustedes que hablar Por teléfono A ver si te dan Chanza A ir a los tacos Dice Simón Ese mero El de Renacer Saludotes Carnal Ahí Nos vemos Muy pronto Ahí Saludos Para mi Irving El guapo ¿Quién es Irving? Está guapote El guato fornido Y de todo El rollo Dice mi compa David Que eres el más guapo Saludos Armando Rodríguez Saludos a todos Saludos También Ahí al Armandillo Pues ahora sí que Muchos saludos La gente los está ahí Guacheando Familiares de Ustedes Y hasta que De los que no están aquí También en Estados Unidos Gracias a Dios Gracias a Dios Que de todos lados Nos caen buenas vibras Hasta eso Hasta ahorita Mucho apoyo Por parte de mucha gente Familiares, amigos Y hasta los que no Muy buenas vibras Gracias a Dios Como debe de ser Musicalmente Hay que apoyarnos Entre todos Entre todos Porque En este camino De la música Está cañón Y hay que apoyarnos Aquí Pues humildemente Los apoyamos A todas las agrupaciones Y pues ustedes No podían faltar aquí Dice el magnífico Saludos Salvajista Tú eres el de las tortas Dice, mijo Tú eres el que maneja Las tortas ahogadas Dice Oscar Ajá, mi compa El bimbo Déjate caer La greña Mi hija Mi hija No, no Dale calma No te llenas El fin de semana No, no estás viendo Le voy a tomar el jale No, no, no A ver si al rato Nos animamos Mientras ¿Con qué nos vamos? ¿Qué hay? Vamos a mandar un tenita Que ya está ahí En las redes sociales Se llama El gato y yo Nos corrigieron ahí Porque nosotros Hicimos el gato malandrín Vamos a dejarlo ahí No, no es la del perro Y el gato No, esa es otra Es la segunda parte Segunda parte Vamos a mandarles Esa temita Esa temita ¿Qué dice? Al ritmo del conjunto Géminis El gato El gato y yo Y dice más o menos así Sola, sola, sola Una de esas noches Yo voy a raptarte Voy a seducirte Voy a rinconarte Como un gatito Llegaré De un salto en tu balcón Miau, miau Y con descaricia Y allí verás Que te hago ronronear Miau, miau Quieras o no quiera Yo seré Tu gato malandrín Una de esas noches Con mi serenata Mostraré las uñas Tú no te me escaparás Como un maldito Dirás al final Que sí, miau, miau Una luna llena Nos dará La luz tan fuerte Si, miau, miau Y en algún fejabá Tú y yo Haremos el amor Y es el conjunto Que me escaparé Una de esas noches Yo voy a raptarte Voy a seducirte Voy a rinconarte Canta con gatito Con aliento Vamos tú y yo Miau, miau Y soñamos con tener gatito Todo de color Miau, miau Quieras o no quiera Yo seré Tu gato malandrín Alguien nos arruina Alguien nos arruina Alguien nos arruina Alguien nos arruina Nuestro amor de gato Porque desde arriba Nos cae un zapato Canto con gatito Con aliento Vamos tú y yo Miau, miau Y soñamos con tener gatito Todo de color Miau, miau Quieras o no quiera Yo seré Tu gato malandrín Ándale, pueden ser Ándale, pueden ser que ándale, sonitas Oye, esa rolita ¿Qué? No la había guachado yo No la había escuchado Amanda Miguel Dicen que es Es de Amanda Miguel ¿Es de Amanda Miguel? Tampoco sí Oye, pues ¿quién es el vocalista? Porque me están solicitando Que se acerque el vocalista Para acá ¿Quién es el bueno? Hay dos voces Comparito aquí Mi compadre Pablo Es que ya estaba aquí enfrente Pero mi compa Como que se apenó Con la cámara Y se fue para atrás Y se acerquen la cámara Al vocalista Mari Gómez Tú papi Ya ves mijo Aquí estoy enfrente Nada más que estamos En los ritmos Nos tocó ahora atrás Ya ves No quise estar enfrente Mi compa Queremos ver al vocalista A ver mijo Andas bien solicitado Ya estabas aquí enfrente ¿Para qué te fuiste? Me movieron compadre Vamos Dijeron No quise estar Ya ves Ya ves Ya ves mijo Ya estabas aquí ¿Por qué te fuiste para atrás? Ahorita lo echamos para enfrente Ahorita lo echamos hasta enfrente Para que lo miren bonito Porque cuando empezamos aquí estaba Aquí estaba Estaba en la orillita Y se agotó Y dijo No, allá atrás Llegó tarde Llegó tarde Llegó tarde compadre Vamos para atrás Pero aquí estaba mi compa Dice Y ahí saludos para Lisbeth Holguín Un saludo A los de Pero Cómo Pero Cómo Ah, es un club ahí Ah Unos camaradas, sí Ahí para Pero club de ustedes o tuyo Club de Pero Cómo Del Pollo Gómez compadre Pero Cómo Ah, es tu club Es mi club de fans Ah, ok Qué bárbaro compadre Los Pollo Lover Pollo Lover Ya sabemos de dónde va a salir el otro grupo Ah, no se crean, no se crean Dice saludos ahí para Lisbeth Holguín Saludos Ahí es la La fundadora de los Pollo Lover De los Pero Cómo Pero Cómo Poco a poco vamos descubriendo más cosillas De acá de mis compas Ahí este Ahí para Armando ahí No mi Armando Pues ya estaba aquí enfrente mi compa Pero Dijo no Quiero estar a un lado del de la pila Pues se fue para atrás Anda como en un romance Yo creo estos vatos Quieren estar cerquitas Es que somos No hay parejas entre ustedes No Somos parejas de ritmo Somos parejas de ritmo Vamos a compadre Ah, los Pollo Dice aquí los Pollo Lover Exigimos un guapango Ajá Un guapango Y lo bailan chido También 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 lo movemos El bote Órale Oye saludos también ahí Ahí a Con Mayelo En la estuonería El amigo Mayelo Ahí en la división del norte Que el fin de semana Ahí lo visitaron Los cabezones Por ahí Ya me Ya me dieron el chisme Ahí para que le caigan ahí A la estuonería El amigo Mayelo 739 En la división del norte Imagínate un restaurante De mariscos Si les entonan los mariscos Si, no Como no Cuando no No vi un crudote No, yo no sé Qué es eso Restaurante de mariscos Camarones Fiesta Camarones a la diabla Cócteles de camarón Campechana Ceviche Clamatos Para los crudones Caldos Pescados Filetes Hamburguesas de camarón Ahí 100% recomendado Ahí con el buen Martín En la estuonería El amigo Mayelo Que también Fin de semana Tiene música en vivo Ahí en el restaurante Ahí Hay saludos ahí Al compa Simón También Saludotes Ahí Que de repente Va y se avienta su cóctel Ahí En la división del norte La estuonería El amigo Mayelo Ya te nomás Voy a echar la imagen En la cámara Y se antoja A ir para allá Hay que ir Hay que ir Estamos pendientes Hay Una cheve Ahí si se puede Arrumar una cheve Ahí con El compa Mayelo Dice también Tenemos que ir al bandido Las mejores ¿Alguien de ustedes No vive aquí Por la coronja roja? ¿A poco vendías dulces? ¿De cuáles? No, no Pues para saber Le acaba de pasar El día al niño Ahí me sobraron unos Como quiera Hacemos la mochila Claro que sí Ya saben Ahí hay una tronja roja Y este sorgo El bandido burger 420 Las mejores hamburguesas Ahí Al cien Si les entonan Las burgers Es que aquí hay pura comienzo Aquí hablamos de pura botana Pura comida Ahí no hay carne cuadrada No hay carne cuadrada Lo que se mueva Va para adentro A poco sí Lo que llegue Ahí un lonchecito De brisket Si les entona el brisket Ahí jueves Mi compa Armando Ahí que nos está viendo Sabe de qué estamos hablando Ahí también Ya no dio hambre No, no Pues hay que ir Hay opciones aquí Para dónde ir Comida no falta De comida Por comida no paramos Ahí saludos a los bandidos Que belleza Dios mío Dice Manuel Esparza Saludos a mi compa Fernando Rico Que se avienten La de Nomás el pilar quedó ¿Quién es? Fernando El compa Fer ¿Cómo eres? ¿Qué es? Acá mi compa El Fer Sí El bonito porte Y todo el rojo Ah, no, sí Tenemos calidad de vatos Compa Aquí hoy ¿Quién fue la elección? Fue este vato Escogió puro guapo Te decía el requisito Sí A mí no me encontró Por eso no No estamos ahí Saludos Dice Que No sé Acá mi compa Jesús Cárdenas Saludos Que toquen El rock del sapo Ah, caray ¿Se avientan esa o qué? El rock del sapo Compa Esa es una de las 8451 Que no lo sabían Que no, ah Ahí estamos Dice Está dentro de ellas Está dentro de ellas Precisamente Esa es la número uno Que se avienten La del besito Dice David Núñez Ahí está Compa El besito Ahí Es amor de secciones Exactamente Es amor de secciones Acá mis copas Se tienen mucho cariño Por eso no se despegan de ahí Y este recomendado Sí, no Pues es la neta Pues se viene acoplado Como se tiene que decir Tenemos que acoplar Sí Muy acoplado Muy Muy Al cien Entonces ¿Qué tenemos? Vámonos a complacer Comparito Con guapangos Ahí para la gente Que los pidió Compa Vamos un recio Ahí para la gente Que los está pidiendo Ahí en las redes sociales Compa Que bailen el guapango Compa Vamos a matar El guapanguito Que tenemos ahí Preparadote para ustedes Y es conjunto Géminis Compa Desde Ciudad Juárez De Chihuahua Hay para que los bailes De la casa Con tu padre ¡Dice! ¡Sale, sale! ¡Gózate, primo! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Suscríbete al canal! 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 Ramón Ayala que dice Ya me escribió toda la rala La mitad de la canción Qué manera de echarme el olvido Sí me imagino que es esa Dije, ya me avientó todo el show No la conocen, estos vatos tan chavos No conocen ni a Ramón Ayala Sí lo conocemos, pero esa canción no va, compadre Es futbolista Jugaba en Chivas, yo creo el vato Dice, saludos Dice el Richie Martínez, saludos Pueden tocar la canción, así ya no, ya la aventamos Ya la tocamos, ya la tocaron aquí Festejando con un bote bien frío Saludos para todos los fuertes videos Saludos al Richie, a mi carnal Por el día, al maestro Por cierto, también tenemos ahí las cobijas Las cobijas personalizadas Cobijas La misión, ahí si usted Anda buscando una cobija personalizada Estamos pendientes con el video Ahí, cobija personalizada Le pueden hacer una cobija acá Del conjunto, ahí todos en cobija Y arre Bueno ¿Cómo nos veremos, compadre y tapos? Y nosotros ahí en la botulada Sí, sí, mande Ah, la Carelli No la traje, mi hija Está despintadona Ya, dije que me hicieran otra No, neta Sí, sí, sí De hecho, bueno, ahora De hecho, ya no es cobija Te la puedes llevar al campo La pones ahí en el pasto Y te dejas caer ahí Chido Ahí para que amarre Te llevas un cojín personalizado Sí También Es que no hemos traído cojines Pero a ver Ahí le voy a decir A los de cobijas La misión que nos manda ahí Un cojín personalizado Y también este Los cabezones, ¿verdad? Los cabezones La misión Que también ahí Si usted tiene un evento Una fiesta Ahí van y le animan Le hacen el ambiente Chidote ahí Los cabezones La misión El cabezón del brincodieras Les hacen su chamoy, mijo Como quieran El peso pluma Que se convierte de repente En el mini pluma, ¿verdad? Y el ¿Quién era el otro? El Wismi No, ese Wismi También se deja acá Ahí búsquenlos Ahí están apareciendo en pantalla Al 1-29-80-61 Imagínense ahí Los cabezones La misión Y acá mis compas Armando la fiesta No, hombre Se arma machín ¿Para qué pide más, hombre? Con eso tiene Con eso tiene Ahí con los compas De cabezones La misión Ahí dice Ánimo, mijo Wicho, un orgullo Para mí, Felipe Ahumada Saludos, padre Muchos saludos Con mucho cariño, pa Parale Saludos al jefe Saludos Es Fregón el de la batería Joén Morales Chulada, compadre Es que le escriben Otra palabra Pero no la puedo mencionar Sí, no, pa Sí, ya sabe Ya, ya sabe Que quisiera poner Ya, ya, Simón Dice Ese es mi viejo Ale Núñez Es mi mujer, compadre Ajá Tóxica Ya empezamos Así me quiero Oye, todo el mundo le mandaron saludos Y hasta que apareció la buena Dijo, ey, qué rollo Voy a poner las pilas Ahorita me estaban diciendo Que todos eran acá solteros Que por eso nos íbamos a ir Ahorita por ahí, acá No, no, compadre Eric, dice Mi compadre Que si traen cielo rojo Por favor Saludos para todos los chavos Con mucho futuro Y para mi hijo Guicho Órale Gracias, hijito Muchas gracias, opa No, sí, traen muchas ganas Estos vatos, la neta Se dejan caer Este, tenemos presentaciones El fin de semana ¿Dónde los pueden ir a ver? ¿O qué rollo? Sí, este Tenemos este fin de semana Un evento privado Órale El 25 de este mes Vamos a estar en Parajes de Oriente Gran baile Quinceañera Totalmente Tú vas a ir Toda la gente Ahí me manda la ubicación Como quieras Claro que sí Y se lo manda ahí pa' qué Pa' que vaya y se goce, compadre Y zapatea y de todo Si es temprano Si se arma Si se arma Órale Puros particulares Son los buenos, ¿verdad? Puros particulares, compadre Con el escenario También contamos escenario Ah, completamente ese escenario También Dijo, ¿pa' qué te fuiste Pa' atrás? Ya ves, aquí estabas Aquí estuviera platicando Chidote con nosotros, compadre Pero se fue pa' allá No, hombre Me chivea, compadre Así que si Fíjese, usted los contrata Hasta los pueden contratar Con el escenario Acá Todo chido Espero humor Luces Todo un show bonito Todo un show Claro que sí Órale Así que desde una hora Dos horas Tres horas Todas las horas que tenga ahí Las 24 horas si quiera, compadre No hay pedo Ahí estamos De volada dice La de cuando los frijoles bailan Ajá Es guapango, va La acabamos de echar Esa, compadre Ya bailó Ya salió, va Ya salió Dice Ahí que están pendientes Ahí ya salieron Dice Cortinas guindas Órale ¿Para qué son pasiones, mi Luis? No, ya los están Chulada, compadre Dicen Esos tienen tres meses Vamos a ver si las traen Dice A ti No La raza Se deja caer Usted pida Y nosotros Ven como le vamos a complacer, compadre Y si no No la tocan aquí Contrátelo Seguro ahí se la van a aventar Claro que sí Ahí tenemos todo el tiempo del mundo, compadre Para tocar las que ustedes quieran Para enfrente, Pablo Pues es que aquí estaba, Pablo Aquí estaba Ahorita me muevo Ahí está, me muevo Para allá, compadre Ahorita en una canción Ahí que mi compadre Saben que se aventa ahí en las percus Claro que sí, compadre Porque la neta Aquí está mi compadre No es Toda la gente que está aquí Está testigo Que aquí estaba enfrente Nomás que Dijo Ya me voy con mi sección Ahí atrás Dice El último rodeo La del último rodeo ¿Sí la conocen esa? Sí ¿El último rodeo? Mi compadre Sí la conoce ¿Verdad? Sí Acá no El más experimentado, compadre Ajá, no Sí El último rodeo ¿Pa' qué y por qué? Claro que sí, compadre También Pues ahí tenemos peticiones Ustedes saben Con qué hacemos Aquí es su cantón ¿Pa' qué son pasiones, compadre? ¿Pa' qué y por qué? Arrumbó Vamos primero con ¿Pa' qué y por qué, compadre? Con lo que tú quieras, mijo Esta es tu casa Déjate caer ¿Pa' qué y por qué, pa' qué y por qué? Fingir y que no te quiero ¿Pa' qué y por qué? Lo he de negar Si por tu amor me muero Lo sabe Dios Que entre tú y yo No existe diferencia Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mi sueño Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Fingir lo que no siento Siempre en mi ser Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Ándale pues compadre Ahí que ande los temitas Y pa' qué y por qué compadre Vamos a mandarle más temitas compadre Lo que tenemos ahí preparado Vamos a mandarle unos temitas Esto que dice más o menos Salve más compadre Continuamos con más temitas Hay para que siga disfrutando La casita compadre Conjunto Jévenis Totalmente en vivo compadre Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un voto de cartas A mí se dirigió Todas tenían cerradas Ninguna había leído Las rezas de todas Qué triste decepción De todas solo una Tenía mi dirigida Y te me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar El día que te casaste Me la pasé llorando Se estaba desangrando Mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están Miradas en un triste rincón De todas solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Yo me voy a casar Sabe tú Pero yo estoy Que no me soporta Ni el aire Siento una hoguera En el pecho que arde Y me da por llorar Las noches frías Las noches frías Estos tristes días Me haré chido cobarde Y se le hace tarde Y se le hace tarde a mis ojos Que claman Volverte a mirar Quiero pensar Quiero pensar Y que tú estás Sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece Ese mundo vacío Y en el hastío Por Dios que me muero Por volverte a ver De puro conjunto Géminis Y no ¡Chulada, primo! ¿Quién sabe a ti? Pero yo ya no me hallo En ninguna parte Y solo el pensar Y te navego En las horas Que vienen y van Las noches frías Estos tristes días Me haré chido cobarde Se le hace tarde a mis ojos Que claman Volverte a mirar Quiero pensar Y que tú estás Sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece Ese mundo vacío Y en el hastío Por Dios que me muero Por volverte a ver Anderfes, compadre Aquí Anderfes, compadre Aquí Anderfes, compadre Oye, muchas felicidades Muchos éxitos Carlos Dice Carlos Renterí ¿O es tu tío? Tío, compañero De acá Mi compa David ¿Y los demás nada? El guapo de la pila Acá mi compa Fer No Nada, mijo Que saludos Manda saludos a alguien Y vente Me pidieron un saludo Para mi camarada Alejandro Briones Un saludote Y para toda la raza Que ha estado apoyando El proyecto desde ahorita Ah, es que Alex vino ahorita A darte la bendición De buena suerte Y tal Sí, sí Hay para mandar El saludito cordial Para Efra Dame, compadre Que nos lo encargó Con mucho cariño Efra Dame, saluditos, compadre Dice Saludos para Iván Moreno Israel Vega Que quieren un guapango Saludos a los de Géminis De parte de su compa El Agüero ¡Ah, chulada, compadre! Échale, compadre Agüero Saludos, mijo Saludos allá Jesús Castañeda Saludos para todos Felicidades por tu programa, Javi Cada vez más éxito Saludos, mijo El saludito hay Para toda la raza Del cañón de Jumulco, compadre Y de la raza De Simón Bolívar Con mucho cariño, compadre Fíjate Aquí nos dicen las señores Vanesa Ortega Dice Ni Chana ni Juana Tocan suave Hay que preguntar Pues pregúnteme ¿A dónde puede preguntar? ¿A dónde? Al 656-422-1773, compadre O al Al 656-855-1397 Con su servidor Iván Moreno Órale O si no hay unas redes sociales Hay una página, ¿verdad? Claro que sí Como conjunto Géminis, compadre En Facebook Y en el TikTok El TikTok apenas Vamos a empezar ahí A subir nuestras travesuras, compadre Pero ahí vamos a andar Pendientotes y al millón Ahí subiendo contenido, compadre Y nomás no quiso venirse para enfrente Le da pena No, no, no Decir es que este vato Lo puso allá No, no, no Usted está el testigo Que él dijo No, mi sección Mi sección Ahí atrás Ah, ok ¿Cómo dijeron? ¿Que se llamaba eso? ¿Pareja qué? Sección Sección Ah, ok Pero sobra uno, mijo ¿Quién es el que sobra? No, yo, compadre ¿Eh? Así como lo doy Ah, ok ¿Eh? Yo los grabo Ah, tú los grabas Cada parte de su vida Y yo la tengo documentada, compadre Dice Rancho Los Carrasco Los felicita A todos los del conjunto Géminis Que tocan bien Fregón y adelante Gracias, compadre Un saludito Con todo el cariño Ahí Alejandro Carrasco Órale Puerto de ilusión Échale Mandamos un saludo A la hacienda Carrasco Que fueron Los que nos dieron Ahora sí La patadita De la buena suerte Sí, compadre Nos bendicieron Con esa patadita El primer evento De Géminis Fue con la familia Carrasco Que les mandamos un saludo Nos trataron De lo mejor, compadre Nos atendieron Con todo el cariño Que tenían ellos Un muy buen evento Un momento muy ameno Con ellos Nos dieron la patadita De la suerte Y miren Aquí andamos Muchas gracias Un saludito Ya se ganó el descuento Ahí para que nos dejen Ir a meternos a la alberca Hay cantidad de estos Para que nos miren No, no se crea No se crea Un saludito Nosotros que andamos Buscando una Ahí con los colochones Rotos, compadre Ajá, poco sí Los traen rotos Pero las cheves No faltan No, no, nunca Dice Dice muy buen programa Al millonazo Mucho éxito Viejones Tracas Blanco, carnal ¿A poco sí? También vino, compadre Aquí el señor Jorge Lara Este nos está pidiendo El vestido blanco Para mi compa Jorge Luis García Ahí aventamos la mención Hace rato Mi George Hay de la barbacoa Hay muchas ganas Con la de en cada vida Para que no se quede Con las ganas Para que vean Que si hay Buenas rolitas Sí, no, no se quedan Con las ganas Aquí vinimos a complacer Órale, órale Al cien Comenta Todo Allá nos están moritoriando Desde allá Tenemos provisión En todos lados ¿Va? Al cien Así que el vestido El vestido blanco El vestido blanco En cada vida, compadre Del temita Para que no se queden Con las ganas, compadre En cada vida, compadre Ya si nos falta una Pues ahí los puede contratar Claro que sí Ahí tienen los números Hasta un remix De cada una Lo que nos pida, compadre Si en caso de que Tenga un evento próximo Y nos quiera contratar Y quiera canciones En especial Nos puede mandar su listado Y con mucho gusto Se las llevamos Pero al millón, compadre Para que las disfruten Claro que sí Para que las disfruten bonito Nada de que arriesgo, ¿ah? Nos manda un USB No, no sé qué Apuntaditas Y ahí se las sacamos Con todo gusto, compadre Pablo Ahumada Mucho éxito, muchachos Y saludotes Para mi sobrino El vocalista Mi tío Tío, un saludote Con mucho cariño, tío Ahí compartan Compartan la transmisión Para que apoyen más Aquí a mis camaradas Lleguen más lejos Y los contraten Para todo tipo de eventos Hasta para las albercas ¿Va? Para todo, compadre Para todo estamos Nos dejamos que hay Entonces ¿Qué teníamos? Dijimos En cada vida Para complacer, compadre No se quede con las ganas Estapa el bote La gente que está pisteando Ahí en su casa, compadre Esto que dice más o menos Así No se quede con las ganas Y en cada vida Hay un momento Que no se olvidan Jamás, jamás Y tú, inocente De este cariño Eres la dicha Que de adorar Si puedes darme De mi cariño Lo más pequeño Que exista en ti Una migaja Como a un mendigo Seré dichoso Seré feliz No seas ingrata Luz de mis ojos Que guía por siempre Siempre mi alma Estará Y yo, inocente De este cariño Eres la dicha Que de adorar Que de adorar Si puedes darme De tu cariño Lo más pequeño Lo más pequeño Que exista en ti Una migaja Una migaja Como a un mendigo Seré dichoso Seré feliz No seas ingrata No seas ingrata Luz de mis ojos Que guía por siempre Que guía por siempre Mi alma Estará Y yo, inocente De este cariño Eres la dicha Que de adorar Que de adorar Sale, sale Sale, sale Luz de mis ojos Luz de mis ojos Luz de mis ojos Llevo el ritmo del tacata Toda la gente Lo va a bailar Por todos lados Se escuchará Todos lo bailan con nenea Vete mamita Vamos a bailar Como, como Si empiezas a reñar Mueve tu cuerpo Pa' que hay falla Yo sé que te gusta El tacata Te gusta el ta Te gusta el tacata Te gusta el ta Te gusta el tacata Muevete así 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 Que se quede sentada En el suelo Que se quede sentada En el suelo Que se quede sentada En el suelo Que se quede bailando Bienvenidos, compañeros Bienvenidos, compañeros Bienvenidos, compañeros Bienvenidos, compañeros Bienvenidos, Choleto, gallo Choleto, gallo Llevo el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara, todos lo bailan con enea Vente mamita, vamos a bailar, mira como se empece a mediar Mueve tu cuerpo pa' y ahí pa' acá, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede viendo fuera el video, San Pared Llevo el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara, todos lo bailan con enea Vente mamita, vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' y ahí pa' acá Mira como se empece a mediar, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así, muévete así, 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 muévete así, muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede sentada en el suelo, que se quede bailando bien, me lo comparé Ay, qué doy, compañerito, complacido, chica Oye, está chido el rollo, eh, está chido Gracias, compañerito muy buenos comentarios da al 100 dice saludos mi hijo David y a toda la agrupación de Géminis Erwin Garibaldi Máximo Norte, órale saludos ahí están complacidos, nos faltaron complacencias o qué rollo, las cumplimos todas ahí quedamos tratamos lo posible de cumplir porque teníamos ahí el puerto de ilusión y que el vestido el vestido blanco me pidieron hasta el signo libre los vieron romanticones sí, andan con todo prendimos el cerro de eso se trataba muchas gracias, si no alcanzamos a complacer una enorme disculpa, lo hacemos con todo cariño pero ahí tienen los números de teléfono ahí tienen la página de las redes sociales con mucho gusto, si cuesta pedir información o algo adelante ¿qué números dijimos? el 656-422-1773 compare 656-422-1773 y al a ver mi Iván ¿qué número? al 656-855-1397 órale ahí todo tipo de evento al horario que usted quiera en la mañana, en la tarde, en la madrugada after, todo lo que haya, va al menudo lo que sea, compare para la cruda, para el menudo para el padre para todo lo que haya si anda barriendo el patio, compare se paren el semáforo porque vale la pena vale la pena el show para el aniversario ajá vamos a ver qué podemos hacer claro que sí aquí estamos a la orden como quiera ahí estamos en contacto dice que ahí está la tómbola a ver, a ver ahí vamos sí, próximamente viene el aniversario el baile ahí para que estén pendientes yo creo un par de meses más o menos ahí en julio ahí para para que esté pendiente la raza ahora sí que pues todo lo que empieza termina pues ya nos vamos ya, compare o le seguimos ok vamos a complacer con el vestido blanco compare ahí para el comentario que nos aventaron vamos a aventarnos para que no se quede con las ganas el vestido blanco y luego ya regresamos para despedirnos porque hay que ir a los tacos sí, sí hay que ir a los tacos sí, sí hay que ir a los tacos vámonos pues aquí con la del vestido el vestido blanco compare ahí complaciendo a la raza del Facebook gracias por sus comentarios gracias por sus buenas vibras conjunto Géminis a la orden y totalmente en vivo compare dice más o menos ay que bonita te ves con tu vestido blanco pareces una rosa que yo te estoy cortando ay que bonita te ves con tu vestido blanco pareces un jazmín que yo te estoy regando no, 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 por favor ya no se ponga su vestido blanco no, no, por favor que ya de celos no me están matando no, no, por favor ya no se ponga su vestido blanco no, no, por favor que ya de celos no me están matando ay que bonita te ves con tu vestido blanco si te llevo al cine todo te estás mirando todo te estás mirando hay que bonita te ves con tu vestido blanco si te llevo al parque todo te estás enchiflando no, 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 por favor ya no se ponga su vestido blanco no, no, por favor que ya de celos no me están matando no, no, por favor ya no se ponga su vestido blanco no, no, por favor que ya de celos no me están matando y nos fuimos con cámaras en vivo, compadre muchas gracias ahí quedó ahí quedó la la complacencia es complacido gracias, compadre gracias por el apoyo para que aquí nadie se quede con las ganas ahí todas las rolas que tratamos ahí que pidieron la mayoría salieron ahí si no ahí están los números de teléfono para que los lleve a su fiesta boda hasta un restaurante lo que usted tenga estos vatos vale la pena la neta para que se los lleve a su fiesta todo el evento que usted tenga se van a hacer hasta clientes frecuentes claro que sí estamos a la orden para cualquier tipo de evento alberca tardeada para las maquilas para quinceañeras bodas lo que sea, compadre estamos a la orden ahí está pues ahora sí que pues ya nos vamos chicos gracias por haber estado aquí gracias a usted por la oportunidad esta es su casa cuando ustedes gusten muchísimas gracias no ahí tengo dos tres cuartos por eso ahí como quiera ahí cabe ahí cabemos compadre no le pongo el aire pero ahí te puedes quedar como quieran algo que quieran agregar chicos antes de irnos no pues agradecerle a la gente más que nada mi compadre no habló de plano él es en el ojo habla compadre échate unas palabras ahí para todo perdida mi hijo no pues qué puedo decir no no pues ya ya con eso mi hijo ya bye es todo mi Iván algo que tengan que decir ya chido o qué muchas gracias muchas gracias por el apoyo a toda la gente que nos está apoyando a los seguidores gracias por la invitación y pues a echarle ganas y como te digo gracias por la invitación vale no ya saben aquí estamos mi Fer agradecer a toda la gente que pues envió todas las buenas vibras a través de los comentarios de Facebook como dicen pues los tratamos de complacer a todos el que no pues ahí están los números que pasamos estamos a la orden para cualquier tipo de evento social ya dijo mi compa Fer ahí agrégale lo que quieras oye hay mero gracias a todos agradecidos con todo el mundo no muchas gracias con permiso compadre ahora si quiere oye la cámara es oye compadre déjese caer ahora si me quiero ver compadre déjese caer compadre muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando en este nuevo proyecto que seguimos avanzando esperen próximas fechas ya tenemos casi todo el año cubierto gracias a mi padre de Dios y ahí esperen lugares y todo compadre ya está grabaciones videos vienen grabaciones de temas inéditos también ahí para que estén al pendientazo compadre yo les prometo que la próxima vez que vengan va a estar enfrente aunque no quiera carnal no sale sale muchas gracias muchas gracias para esa gente bonita que nos sigue mi hijo pues si tenías micrófono mi hijo fíjate fíjate nomás ha perdido mi compa no 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 carnal échale no pues qué más compadre agradecer a todos los que comentaron las buenas vibras a toda la raza que nos siguió a los que nos acompañaron el día a día hoy compadre muchas gracias estamos a la orden cualquier cosita échenos el cable y rápidamente resolvemos compadre nos ajustamos a su bolsillo para que no tenga pendiente compadre también es algo muy importante ahí nos ajustamos así que pues ahora sí que no me queda más que decirles nos vemos la próxima semana gracias chicos muchas gracias esperemos vuelvan pronto nos vemos la próxima semana la próxima semana también va a estar chidote va a estar romántico en el asunto así que nos vemos la próxima semana aquí los dejo con mis camaradas Conjunto Géminis con esto nos despedimos muchas gracias por la invitación muchas gracias por la preferencia somos sus amigos Conjunto Géminis nos pueden seguir en las redes sociales como Conjunto Géminis muchas gracias con permiso gracias gracias Miami Chau chau